El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, Ya tengo un hijo, varón. Dios me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Dios Todopoderoso una ofrenda del producto de su cosecha. Pero no escogió lo mejor para Dios, sino que dio frutas buenas y frutas dañadas. También a Abel, al ver que su hermano había llevado un regalo a Dios, una ofrenda, también fue y escogió las mejores crías de sus ovejas. Y la sacrificó en olor fragante a Dios. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, porque escogió lo mejor para Dios. Pero no miró hacia Caín ni su ofrenda, por lo que Caín había dado cosas buenas, cosas malas, cosas dañadas. Pero eso no lo entendió Caín y se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces Dios le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno y corrigieses tus errores, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el diablo está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominar al diablo y también el mal deseo, el mal pensamiento que el diablo te pone en tu mente. No le obedezcas al diablo, porque si le obedeces serás su esclavo. Pero si no le obedeces, tú serás el que manda sobre el diablo. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, el diablo le dijo a Caín en la mente que atacara a su hermano Abel. Y Caín le obedeció y lo mató. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidarte, mi hermano? Dios le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte frutos como antes. Andarás al otro lado del río, vagando por el mundo, sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió a Dios, ¡Oh, yo no puedo soportar, eso es un castigo muy grande! Hoy me has echado, fuera de esta tierra de mi familia, donde nací, y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así, cualquiera de mis familiares que me encuentren me matará. Pero Dios le contestó, pues si alguien te mata, será castigado siete veces. Entonces Dios le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín tomó por mujer a una de sus hermanas y se fue del lugar donde había nacido y había vivido con su familia. Se fue a vivir a la tierra que está al oriente del Edén, al otro lado del río. Caín se unió con su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Genoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Genoc como a su hijo. Genoc fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Meujael. Meujael fue el padre de Metuzael y Metuzael fue el padre de Lame. Lame fue malo como Caín y tomó dos mujeres como esposas. Fue el primer hombre que tomó dos mujeres como esposas. Una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabael, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabael tuvo un hermano llamado Jubel. Sus descendientes tocaban la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tuval Caín, que fue herrero y hacía objetos de hierro. Tuval Caín tuvo una hermana que se llamaba Naama. Un día Lame les dijo a sus esposas Ada y Sila, escuchen bien lo que les digo. Si Caín mi padre mató a uno, yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Así multiplicó este hombre Lame la maldad de su padre Caín y así enseñó a sus hijos, pues no les enseñó los mandamientos de Dios. Luego Lame dijo, si a Caín lo vengarán siete veces, a mí tendrán que vengarme setenta veces siete. Si los caínitas, hijos de los hombres o hijos de desplegado, se multiplicaron. Se multiplicaron en gran manera a los caínitas porque tomaban muchas mujeres y no le enseñaban los mandamientos de Dios a sus hijos, sino que cada uno hacía lo que se le antojaba, cada uno hacía lo que quería. Y la maldad y el delito se multiplicó sobre la faz de la tierra. Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Zed, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Zed tuvo un hijo al que llamó Enos. Zed le enseñó a sus hijos los mandamientos de Dios. También los enseñó a orarle y pedirle a Dios. Y desde entonces, desde que nació este joven Enos, se empezó a alabar a Dios, a orarle a Dios y glorificar a Dios y adorarle con toda clase de instrumentos.